Marcadito Quédate ahí, no vengas al baile, sirve que así no pagas la entrada Quédate ahí, bien dormidita, detrás por los pies las pompis volteadas Quédate así como pajarito, ya que bailar no sirve de nada Acabarás bien sudadita y quedarás toda bailada Mejor no vengas al baile, si vienes te puedes quedar muy cansada Déjame a mí bailar solo, tú sigues soñando dormida en tu almohada Creo que es mejor que no bailes, si sirve que así ya no pagas la entrada Aquí yo sigo bailando, que sueñes conmigo pompitas volteadas ¡Vive! Con sabor Duro, 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 duro Quédate ahí, no vengas al baile, sirve que así no pagas la entrada Quédate ahí, bien dormidita, detrás por los pies las pompis volteadas Quédate así como pajarito, ya que bailar no sirve de nada Acabarás bien sudadita y quedarás toda bailada Mejor no vengas al baile, si vienes te puedes quedar muy cansada Déjame a mí bailar solo, tú sigues soñando dormida en tu almohada Creo que es mejor que no bailes, si sirve que así ya no pagas la entrada Aquí yo sigo bailando, que sueñes conmigo pompitas volteadas Mejor no vengas al baile, si vienes te puedes quedar muy cansada Déjame a mí bailar solo, tú sigues soñando dormida en tu almohada Creo que es mejor que no bailes, si sirve que así ya no pagas la entrada Aquí yo sigo bailando, que sueñes conmigo pompitas volteadas Exclusivo Agar, te-te-te-tejano